En lo que hemos visto hasta ahora han aparecido los menús radiales o los pie menus, como le llama Blender, en varias ocasiones. Pero nunca me he parado a explicar cómo funcionan, simplemente vamos a la opción y hacemos clic. Pero hay una manera más eficiente de utilizarlos porque los menús radiales se basan en la memoria muscular, en que automáticamente después de utilizar la misma opción 200 veces, ya vamos a saber de memoria hacia qué lado está, entonces hay una manera mucho más rápida de utilizar los menús radiales. Vamos a verlo. Si estamos aquí y pulsamos Z, por ejemplo, como hemos visto en el vídeo anterior, podemos cambiar los modos de visualización y podemos ponernos encima de una de estas opciones y hacer clic. Otra opción, si sabemos cuál es el número de la opción, fijaos que cada opción tiene un número asignado, y en este caso, fijaos que los números parecen aleatorios, pero esto es porque son los números del panel numérico y los números del panel numérico tienen esta posición de manera radial, es decir, son los números que forman la cruz. 8 es el número que está arriba, 4 el que está a la izquierda, 6 el de la derecha, etc. Entonces si pulsamos 2, por ejemplo, saltamos al modo LookDev. Esto quizás no sea lo más cómodo para todo el mundo, pero bueno, es una opción que tenemos. Pero lo mejor es que si pulsamos simplemente la tecla, nos va a salir el menú. Si hacemos clic fuera, es como que se acepta la opción en la que estamos apuntando. Fijaos que según hacia dónde estamos apuntando se ilumina una opción aunque estemos fuera. La única manera en la que podemos cancelar es desde aquí, desde el centro, o pulsando botón derecho. Pero tenemos otra manera y es manteniendo el botón pulsado. Si el botón con el que lanzamos el menú radial lo mantenemos pulsado, entonces cuando nos acercamos a una opción y soltamos, automáticamente se pasa a esa opción. Esto nos permite muy rápidamente, si sabemos cuál es la opción que queremos utilizar, no tener que hacer un clic extra. Simplemente arrastrar el ratón en esa dirección. Así que fijaos, sé que el modo sólido está a la derecha. Empiezo a arrastrar el ratón hacia la derecha, pulso y mantengo pulsado Z, lo suelto. Lo mismo hacia la izquierda, pasamos al modo wireframe. ¿Veis qué rápido? Esta es la idea de los menús radiales. Si lo hacemos hacia abajo, vamos al lookdev, hacia arriba al modo render. Lo mismo con control tabulador. Podemos ir a cualquier modo de interacción desde aquí, pero también podemos pulsar control tabulador, mantener pulsado, arrastrar hacia edit mode y ya saltamos. Edit mode, object mode. Modo escultura, vertex paint. ¿Vale? Entonces ya veis un poco cuál es la idea de esto. Si no lo conocemos muy bien, podemos por supuesto pulsar el atajo y simplemente hacer clic. Pero una vez nos vamos familiarizando con el menú, es muy fácil, pues como ya veis, saltar entre los distintos modos de esa manera. Así que recordad, Z por ejemplo. Mantenemos pulsada la tecla, nos acercamos hacia el botón que queramos. Da igual la distancia. Veis que lo importante es que nos alejemos del centro, que salgamos de este círculo del centro, que nos acerquemos a esa opción y soltemos la tecla. Y de nuevo, recordad que para cambiar en este caso entre wireframe y sólido, podemos utilizar mayúsculas Z. Así que espero que esto os ayude un poco a sacarle el mayor partido a los menús radiales, que ahora están en muchas partes de Blender. Así que nada, vamos al siguiente vídeo.